Vivi a ti, tengo que mar y tal va, yo leo querida, baba A ti, tengo que mar y tal va, yo leo querida, baba No te salí, salí a dar, yo leo querida, baba Si te vas a mi puerta, te da pe ali a roce, a ti a roce No te salí, salí a dar, yo leo querida, baba No te salí, salí a dar, yo leo querida, baba ¡Gracias!